Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Mi nombre es Bolívar y soy administrador de empresas. Tengo 12 años de experiencia en el sector gastronómico y quiero compartir esas vivencias que he tenido acerca del servicio al cliente con ustedes en el día de hoy. Todo empezó con un libro que me encontré en el camino, un libro llamado Hablemos Claro sobre el Servicio. Iván Mazo Mejía cita en ese libro a Charles Fishman. Dice, así es el servicio al cliente en la nueva economía. Se ha convertido en una lenta y engorrosa maraña de teléfonos, computadoras, sitios web, correo electrónico y gente que desperdicia su tiempo prodigioso, provocando muchas complicaciones que el servicio al cliente la hace sentir, por lo general nos hace sentir impotentes. Lo que acabamos de escuchar muestra el servicio al cliente como algo paradójico y patético. Frente a esto es necesario generar una reflexión acerca de un nuevo concepto para el servicio al cliente en el sector gastronómico. Vivimos una dinámica organizacional muy competitiva, globalizada de grandes cambios instantáneos. Es común encontrar organizaciones que entienden que la estrategia de servicio al cliente es importante. Esta es una vía que permite la consolidación y el posicionamiento de cualquier idea de negocio. En gastronomía es imprescindible, obligatorio y necesario entender esa subjetividad que tiene el momento del comer o alimentarse. Yo siempre lo he insistido. Hay toda una mística detrás de sentarse en la mesa. Un restaurante ofrece al mismo tiempo atributos tangibles e intangibles y eso lo vamos a estar tratando más adelante. De esta manera se convierte en una tarea muy compleja diseñar estrategias de servicio al cliente para negocios en gastronomía. Es algo que requiere detenimiento, detalle y muy buen gusto y plena conexión con sus comensales. Ahora bien, en marketing se ha definido como target aquella población objetivo donde se dirigen todos los esfuerzos. Es decir, aquellos clientes en donde debemos enfocar todas las estrategias. Debemos realizar un estudio del target que vaya más allá de saber quiénes son ese grupo de personas. Hay que pensar en comprender cómo piensa, tal como lo enseña Jürgen Klarich en su obra Véndele a la Mente y no a la Gente. Entramos en una dinámica donde no atendemos clientes, sino que estamos al servicio de fans, seguidores que se entregan completamente. Es imperativo entonces generar modelos de servicio al cliente que se comprometan a enfocar sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de aquellos fans, aquella necesidad que está en la mente de ellos. Pasamos de la referenciación a la recomendación directa, mucho más participativa, lucrativa, interesada y efectiva. Es la mezcla de la estrategia del líder de opinión en conjunto con la de asesor directo. Es eso lo que es un fan del mundo de la social media. Tenemos entonces aquellas características tangibles que hay en el servicio al cliente de un restaurante. Por ejemplo, la presentación de los colaboradores. Es muy necesario atender cuál es la dotación que le entregamos al personal y cómo se ven con ella. El orden y el aseo del lugar. Es mucho más allá de limpieza. Es buen gusto y buen aroma. Ambientación del lugar se refiere entonces a aquellos colores y diseños que están dentro del lugar. El mobiliario es muy preciso. ¿Qué queremos expresar con nuestras mesas, con nuestras sillas? Y de igual manera la infraestructura. ¿Cómo está distribuido cada área del servicio? Y también cómo está distribuido esa zona productiva para que el servicio sea ágil, eficiente y rápido. El concepto y el estilo. Está muy definido y muy de la mano con lo que hablamos anteriormente. Es respetar ese concepto y todo el estilo que se le ha dado el lugar siempre. El saludo y la despedida es muy importante. Es necesario siempre estar capacitando al personal para que saluden y se despiden de la manera correcta. Además, por ejemplo, en la despedida entra la facturación, la entrega de la cuenta y cómo entonces vamos a despedir a nuestro cliente. Tenemos otra característica importante que es la calidez y la amabilidad. Lo que yo recomiendo es tener a alguien muy cálido y amable que sea como el anfitrión de ese lugar, que le dé el toque de calidez, que le dé ese toque de extrema amabilidad para que todos los que están allí atendiendo se vean impregnados por ese líder en servicio al cliente. Ahora, la gestión de la información. Si me van a pedir los datos, yo como comensal espero que esos datos tengan una productividad dentro de lo que voy a esperar cuando vuelva al restaurante. Es decir, que me lleguen ofertas, que me llegue publicidad, que esté acorde a mi estilo de vida, a mi perfil como fan. Ahora, la capacidad de respuesta está en que si yo hago una sugerencia a través de las redes sociales, un correo electrónico sea verdaderamente atendido. Más adelante entonces estaremos abordando otros aspectos sobre el servicio al cliente que aportarán muchas más ideas y estrategias para tu negocio gastronómico. Te invitamos a estar pendiente de nuestro próximo artículo denominado la administración correcta de un restaurante, donde estaremos también transmitiendo en un video toda la explicación sobre ello. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, suscríbete aquí en nuestro canal. Queremos que tengan los mejores resultados, danos like. Y estamos también solicitándoles que en los comentarios dejen sus dudas y aquellos temas que quieren que sigamos abordando en nuestros próximos videos. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Marketing Gastronómico. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.